Cosecho uva abundante Cosecho uva abundante Quebranta Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Terrapisco En esta oportunidad vamos a hablar sobre otra ruta del pisco Es la ruta de Lubina Así que vamos a empezar a hablar de... A darnos un paseo por Una Guaná y Pacarán También en el anexo Catapaya Tren bodegas completamente artesanales En donde no implica que el producto sea mejor o menos mejor Pero hay que resaltar que hay 5 bodegas Consideradas dentro de la ruta oficial del pisco Por el Ministerio de Turismo Que no las vamos a visitar Porque simplemente son las que todas las agencias de viaje Están en cierta manera obligadas a visitar Así que vamos a mostrarles más bien 3 bodegas que son diferentes, artesanales Y bueno, es cuestión que ustedes lo vean y después ya opinen Entonces, vamos a empezar el recorrido Y bienvenidos a la ruta de Lubina La provincia de Cañete queda al sur de la región Lima Una Guaná Pacarán y Zúñiga Está ubicado prácticamente a la mano izquierda de Cañete Hacia el este En donde vamos a pasar por San Vicente de Cañete Imperial Y la pista de Nuevo Imperial Le llamamos ruta de Lubina porque es esa zona En donde justamente se puede preparar, producir pisco uvina solamente Entonces, para empezar vamos a ir por los panes artesanales Esa es la primera parada En donde recomiendo que estos panes los degusten Ya que son prácticamente rellenos con jamón, queso, orégano Hasta de chicharrón Y son definitivamente muy agradables Hay desde el más o menos, desde el kilómetro 50 al 88 Hay 4 o 5 locales que pueden visitar Cada uno con su sabor diferente Entonces, yendo hacia el sur Kilómetro más o menos 140, Cañete Toblamos a la izquierda Para San Vicente de Cañete Imperial, carretera no imperial Y llegamos pues a cruzar el puente del río Cañete Después de haber pasado por todo el valle del río Este río también, obviamente, cuando hay temporada En época de verano Se practica el canotaje Sobre todo para las personas que pernoctan de un día para otro Una vez cruzando el río Vamos a empezar a subir Y vamos a llegar a Paullo Ahí doblamos subiendo a la mano izquierda Y vamos a conocer nuestra primera bodega Que se llama La Parra Esta bodega La Parra El dueño prácticamente tiene Es la tercera generación de esta bodega Es una bodega bastante artesanal Como van a notar Tiene el de adobe Tiene quincha También tiene de techo esteras Los lagares La puntaia, todo El mismo dueño El mismo productor Es el que Como siempre en todas las bodega artesanales Es el que orienta El que indica como elabora el pisco Como elabora su pisco En este caso Él tiene uvina principalmente Un acholado también Pero su fuerte es uvina Quebrante Italia Como podemos apreciar Ahí estamos en la zona de su producción Esas son las botijas de pisco Donde él pone a fermentar su pisco Acabe de resaltar también Que esta es Si no más Si más no me equivoco La única bodega en ese sector Que todavía funciona y destila con falca Por lo tanto Eso implica De que el pisco Los sabores del pisco Van a ser con más carácter Obviamente Ahí vemos la parte de la falca Donde ingresa el mosto Y ese es el cañón De la falca Obviamente en época de producción Eso está lleno de agua Circulando Y como dije Los productos van a salir Con más carácter Ahí vemos todos sus viñedos Que están en la parte del fondo Y como les dije Este era bastante artesanal Pero eso no quita De que sea un buen producto Tiene denominación de origen Registro sanitario No van a creer que Por tener ese tipo de bodega No está registrado Para que Cada vez que visitamos Obviamente hay una foto de Fivor Con todas las bodegas Y ahí tienen las muestras De dos de sus productos principales De ahí pasamos al pueblo de Luna Guaná También les recomiendo Que vayan a visitarlo Hay una feria Prácticamente que siempre está ahí Peregne Artesanal Con muchas cositas para comprar La iglesia Que también es una señor iglesia Pasamos Luna Guaná Y vamos a llegar a La anexo de Catapaya A la mano izquierda Ahí vamos a ir a visitar A bodegas y viñedos casas Una bodega Que quizás es una de las más Modernas Y nuevas En la región El mismo productor Como hemos visto También es el que Va el señor Miguel Casas Es el que Prácticamente Te va Orientada Te va a decir Como elabora Todo su pisco Ahí vemos Sus orambiques Con calentavinos El producto también Obviamente Su fuerte es eluvina Tiene varias presentaciones No solamente tiene El Marqués del Monte Que es el que inició También produce vinos A diferencia del otro señor Que no produce vinos Acá si van a encontrar vinos De buena calidad Eso sí También se los recomiendo Ahí vemos Como sale el famoso chicharrón También tiene sus campos Al costado En la parte de atrás En donde él también Lo va a Él mismo va a orientarlos A hablarles un poco Sobre la uruguina Que es su fuerte Como se dice Como produce Cuanto tiempo demora En cosechar Es decir Como todo Productor artesanal Le encanta Hablar sobre su Producto Sobre sus Sus piscos Ahí vemos Una foto De la Sepa uruguina Negra Chiquita Fuerte Un pájaro Puede picar Una uva Y eso no implica Que se maldure Al racimo Vemos que también En época de vendimia También hace su fiesta Celebra Tenemos Una presentación De 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 la forma Como Como pone sus mesas Enrumbamos 15 minutos Más para arriba Y llegamos A Pacarán Pacarán es un pueblo Tranquilo Cálido Cálido Por el clima No es comercial Como el caso De una guaná Que tiene restaurantes Ferias Todo eso Y Pero de todas maneras Es acogedor En la parte De la plaza Para el lado De atrás A la izquierda Vamos a entrar A la bodega Buenavista De la familia Rivas Ahí producen El pisco Don Nectar Vamos a entrar A su vendimia Vamos a explicar Su Bodega Porque ¿Por qué la vendimia? Porque es La mejor fiesta De Lima Que hasta el momento Se produce En esta región De Cañete Ahí como vemos Para la fiesta De la vendimia Organiza Con grupos musicales Comida Que da De diferentes Potajes De la zona Muy agradables También tienen También tienen Sus chilcanos Que quieren comprar Su ever Con su Con su Pisco Uvina Como también Es de la zona Es su fuerte Estamos viendo Toda su bodega Ahí vemos La zona De Degustación También tiene Vinos Muy agradables Macerados También de vez en cuando Prepara Y para la fiesta De la vendimia Obviamente Tiene que haber Una reina Ahí vemos La reina De la vendimia De ese año Adelando Con tres acompañantes Pisando Las uvas Luego el público Puede hacer lo mismo Puede subir Y también Comenzar Se saca los Los zapatos O calzado Y se pone a pisar La uva Es una experiencia La verdad Bastante Agradable Y Y También Nos faltan los shows En vivo Que Que Se ofrece Con diferentes danzas Acá vemos dos de ellas Y Se los recomiendo Como Como fiesta Ahí también vemos Como Un Un grupo musical Que a partir Más o menos De las cinco De la tarde Comienza A Tocar La gente Ya prácticamente Es una fiesta Ya se convirtió Una fiesta Ya pasó todo Y también En la noche De todo tipo Música Rock Salsa Pumbre Etcétera Se los recomiendo Como Como fiesta De vendimia Como También Adicional A todas Las visitas De las bodegas Existen Los Deportes de aventura Como ya hablamos De canotajes Y que usted Pernota También hay Canopil Cuatrimotos Hay Una obra Dedicada Para Para esos Deportes de aventura Los platos Que vemos Ahí de la región En diversos Restaurantes Que usted puede Encontrar En camino En la plaza También En la plaza Hay una guaná Y ahí vemos Al público Esperando su plato Bueno Esto ha sido Un resumen De tres bodegas Artesanales Que Pueden Visitar En la ruta De la huina Y bien Esto No puede acabar Sin el Cocktail Del día Y obviamente Aunque yo Siempre lo utilizo La coctelería Es uno de los principales Para mí El Piscubina Ahora Definitivamente Tiene que ser Con piscubina Que vamos a preparar Un cocktail Así que Me acompaña En el bar Vamos Cosecho Uva abundante Quebranta Cosecho Uva abundante Quebranta Quebranta Si Quebranta Si Borgoña No O Divisa Vendimia Vamos a Preparar Bueno Particularmente Le digo Don Lucho Debido Al Al negocio Que se llama Mis queridos Don Luis Como es este Cocktail Que es parecido Un mojito Con que se prepara Lo vamos a preparar Con Unas hojitas De hierbabuena Para machacar Vamos a utilizar Un Un macerado De toronja Un poquito Un poquito De macerado De toronja Ahí está Achacamos Primero La hierbabuena Con el macerado De toronja Si no Tienen toronja De todas maneras Con poquito De pisco Suficiente Listo Vamos a Poner el hielo Media El jugo De media naranja Echamos Ponce y media De uina Fisco uina Y completamos Con el ginger ale Listo Vamos a Mover un poquito Perfecto Y listo Este es el Cocktail Don Lucho Salud Refrescante Bien Esto ha sido Todo por el día De hoy Esperamos Que haya sido Desfavorado Este programa Recuerden Que beber mucho Es dañino Para la salud Y Quizás No veamos En dos semanas Debido A las elecciones Así que Eso es todo Chau Cosecho Uva Abundante Quebranta Cosecho Uva Abundante Quebranta Quebranta Si Quebranta Si Borgoñano Odi Piso En vendimia Quebranta Si Quebranta Si Borgoñano Odi Piso En vendimia Hay que Fermentar El mosto Quebranta Hay que Fermentar El mosto Quebranta Quebranta Si Quebranta Si